Jason Jennings publica en el año 2003 su libro Menos es más. Define la productividad como que es el mantenimiento de la producción al mismo tiempo que se reducen los insumos. O mejor aún, el aumento de la producción al mismo tiempo que se reducen los insumos. En pocas palabras, hacer más con lo mismo o con menos. Los objetivos estratégicos institucionales deben gestionar más con menos. Es decir, los servidores y servidores públicos deben interiorizar la eficiencia, la eficacia, la productividad concentrados en el diseño de objetivos estratégicos institucionales. Grandes y sencillos en su ejecución, considerando lo que determinan las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Que al respecto, menciona que el control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Entonces, nace una inquietud. ¿Es una necesidad del cuadro de mando integral en la gestión pública? Es vital el cuadro de mando integral de la gestión pública porque permite visualizar la relación causa-efecto entre los objetivos estratégicos mismos que exigen responsabilidades de gestión a las servidoras y servidores públicos. La metodología desarrollada por Robert Kaplan y David Norton, publicada en el año 2001 en su libro, ¿Cómo utilizar el cuadro de mando integral?, define claramente Objetivo Es la declaratoria de qué debe lograr la estrategia y lo que es crítico para su éxito. Medida ¿Cómo se medirá y hará seguimiento al éxito en el logro de la estrategia? Meta El nivel de desempeño o tasa de mejoramiento necesarios. Finalmente, iniciativa Programas de acciones claves requeridos para lograr los objetivos. La medida, meta e iniciativa de cada objetivo estratégico institucional obliga a que el rol de conducción de la gestión del talento humano de la institución pública sea siempre en cumplimiento del marco jurídico vigente, como también de la misión, valores y visión, en especial en la prestación de servicios al ciudadano haciendo más con menos.